Hoy te enseño a hacer esta visera con un toque original, que no solo es hermosa, sino muy útil para proteger tu rostro de los rayos solares y ayuda a disminuir el riesgo de que te salgan manchas en el rostro. ¿Te gustaría seguir aprendiendo proyectos útiles y creativos? Únete a nuestro canal, tocando el botón rojo y presionando la campanita para que sigas disfrutando de todo el contenido que tenemos para ti. Esta zona la sacaremos al doblez, de este punto a este punto marcaremos 18 centímetros, de este punto hacia acá marcaremos 51 centímetros. Y aquí subimos nuevamente 18 centímetros. Trazamos en cuadra. Vamos a sacar la mitad de esta medida. Colocamos nuestro centímetro y doblamos. Justo allí marcamos. Nos pasamos esa medida hacia arriba. Y hacemos lo mismo. Marcamos. Colocamos nuestra línea. En la mitad de estos dos puntos. Volvemos a sacar la mitad. Marcamos. Y aquí vamos a subir 15 centímetros. Y lo mismo en esta parte. Colocamos nuestro centímetro. Marcamos la mitad. Y subimos 15 centímetros. De aquí hasta acá. Ahora vamos a hacer una línea de semicírculo. Escúar. Bien. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Esto vamos a pegarlo a nuestra tela utilizando esto como guía y lo planchamos. Y lo mismo por el otro lado. Yo marqué sobre mi tela, sobre el lado derecho, para facilitarme al coser esto. Es decir, que voy a pegar la entretela de este lado. Ya acá tengo la entretela pegada. Recuerden utilizar las líneas que marcamos como centro para pegarla. Ahora encaramos y vamos a coser. Recuerden siempre centrar con los alfileres. Vamos a coser por todo el contorno. Una vez cosido vamos a emparejar nuestra costura y vamos a hacer piquete para que sea más fácil doblar. Acá tengo un pedazo de foamy o goma eva que lo recorte del mismo tamaño que el patrón. Igual que recortamos la entretela sin aumento de costura. Vamos a dar la vuelta a la pieza e introducimos la goma eva. Y cerramos con una costura por todo el bordecito. Sin agarrar la goma. Cortamos el excedente. Doblamos. Comprobamos que esté parejo. Comprobamos. 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 ¡Gracias! 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 I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I found My mind overwhelms I think that I'm broken ¡Suscríbete al canal!